Algebra de Baldor, ejercicio 203 Problemas sobre ecuaciones simultáneas El 203 es una miscelánea de problemas En el video resuelvo el número 12 Cuyo enunciado dice Dos bolsas tienen 200 soles El sol es una moneda del Perú Si de la bolsa que tiene más dinero se sacan 15 soles Y se ponen en la otra bolsa, ambas tendrían lo mismo ¿Cuánto dinero tiene cada bolsa? Pero aquí se tienen dos incógnitas Que es el dinero que hay en cada una de las bolsas Definamos esas incógnitas, cada una de ellas con una letra distinta Sea X número de soles que hay en la bolsa con menos dinero Y por supuesto Y el número de soles que hay en la bolsa con más dinero De tal manera que ahora vamos a establecer las ecuaciones Aquí el enunciado dice que si de la bolsa que tiene más dinero se sacan 15 soles Ah no, pero antes en la primera ecuación se deduce a partir de la información que dicen Que entre las dos bolsas tienen 200 soles Esto es X más Y igual a 200 Ahora sí, para hacer la segunda Leemos aquí que si de la bolsa que tiene más dinero se sacan 15 soles Aquí en el miembro derecho se muestra eso O sea, a Y se le resta 15 Y se echan en la otra bolsa Esto de la que tiene menos dinero va a tener 15 soles ahora más Y esta de la segunda ecuación ya tenemos el sistema de dos ecuaciones en las dos incógnitas Las incógnitas X y Y Organicemos estas ecuaciones en la forma estándar Esto es, pasemos en la segunda ecuación la Y al miembro izquierdo y el 15 al miembro derecho Cambiando el signo a los términos que se mueven Menos 15, ¿qué pasa aquí? P es como menos 15 Menos 15 da menos 30 Aquí ya tenemos el sistema organizado Procedemos a resolverlo Esto es, llevémoslo a un sistema de una sola ecuación en una sola incógnita Para lograrlo simplemente hay que sumar término a término estas dos ecuaciones Un X más un X da 2X Y menos Y se anula 200 menos 30 igual a 170 Entonces se obtiene 2X igual a 170 Una sola ecuación solamente con la incógnita X Se despeja la X dividiendo ambos lados entre 2 170 dividido 2 es igual a 85 Que es el valor numérico de la X Entonces ya sabemos que en la primera bolsa hay 85 soles Debemos encontrar el valor numérico de la Y para saber el número de soles que hay en la otra bolsa Para hacerlo sustituimos este valor numérico de la X en una de las ecuaciones anteriores Yo escojo esta porque las operaciones para hacer la Y son más sencillas Entonces cambio la X por 85 y escribo el resto de la ecuación tal como estaba allí Para despejar la Y pues simplemente hay que restar 85 unidades en ambos lados de la ecuación 200 menos 85 es igual a 115 Pero ahora vamos a la respuesta en palabras En la bolsa con menos dinero hay 85 soles Y en la bolsa con más dinero hay 115 soles Así concluye la solución de este problema Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender